¿Sabías que el hidrocele se puede tratar sin cirugía? Aquí te lo cuento El hidrocele es una acumulación de líquido en el escroto entre las dos túnicas vaginales que cubren el testículo Es una condición relativamente común El tratamiento estandarizado para el hidrocele es la cirugía la cual consiste en abrir la bolsa de escrotar drenar el líquido y realizar una eversión de la túnica vaginal para evitar que el líquido vuelva a acumularse dentro de la bolsa de escrotar Existe una alternativa a la cirugía denominada escleroterapia La escleroterapia es un procedimiento ambulatorio que se realiza usualmente con anestesia local En este procedimiento a través de una fina cánula drenamos el líquido del hidrocele para posteriormente inyectar una sustancia esclerosante La sustancia esclerosante puede ser un antibiótico específico o alcohol en un porcentaje determinado El objetivo de la sustancia esclerosante es endurecer, esclerosar, sellar la zona para evitar que se vuelva a acumular líquido La escleroterapia tiene muchas ventajas sobre la cirugía porque en primer lugar es un procedimiento ambulatorio no se necesita una gran anestesia el paciente retorna inmediatamente a casa es usualmente más económico que una cirugía y tiene menos complicaciones que un procedimiento quirúrgico Como cualquier procedimiento también posee sus desventajas En primer lugar puede no ser tan efectiva como una cirugía y en ocasiones indicar una cirugía luego de la escleroterapia y en otros casos mínimas complicaciones como dolor, inflamación inclusive infección de la zona ¿Cómo saber si la escleroterapia es para ti? En primer lugar tiene que verte el médico tiene que examinarte para determinar el volumen de hidrocele que tienes Si este hidrocele es simple o está tabicado adicionalmente a ello hay que considerar tus riesgos quirúrgicos Los pacientes con riesgos quirúrgicos altos son partidarios de esta cirugía porque no necesitas una anestesia en sí y en algunos casos cuando los pacientes no desean operarse y deciden optar por este procedimiento también es una buena alternativa Si quieres conocer más sobre este interesante tema síguenos y no te olvides de suscribirte a nuestros canales Te recomiendo escribir la palabra video en comentarios para poderte enviar el video de la cirugía Nos vemos